mi pelo a ver mi pelo hola hola mis amores buenas tardes buenas tardes hoy nos vamos a hacer un un que un escabeche de marisco hoy nos vamos a hacer un escabeche de marisco así que quédate conmigo te voy a dar los ingredientes mira como yo tengo el pelo no mire el pelo como me la vuelto no es para el pelo pues hoy vamos a tener yo había hecho un vídeo anterior y dije voy a hacerlo le voy a estar poniendo aquí en este mismo vídeo un parte cita del vídeo la única diferencia es que a éste no le puse pimientos rojos pero en otro lugar pero pimientos rojos pimientos verdes queda de hecho si usted tiene pimientos rojos usted le pone que da de hecho y a mí me olvidó ponérselo pero no importa es que tengan la idea yo estoy haciendo un escabeche de camarones así que quédate conmigo te voy a dando los ingredientes para este rico escabeche de camarones pescado y camarones en cabeche de marisco ok pescado y camarones cabeche de marisco así que quédate conmigo te voy a estar dando los ingredientes y el procedimiento es bien fácil y sencillo en 10 minutos ya tienes tu comida hecha así que quédate conmigo mientras preparamos nuestro rico escabeche de marisco bueno mis amores pueden ver aquí esto es un que tengo pescado y tengo camarones tengo cebollita pimiento verde pimiento rojo ajo y que hice esto es como escabeche pero de marisco un escabeche de pescado y camarones y no le hice videíto pero le voy a estar haciendo un vídeo de cómo hice esto la próxima vez que lo haga porque fue que se nos fuera como pueden ver no hay luz y puedo estar alumbrando con el teléfono mío y no quiero estar acompañado de un arroz blanco por aquí está lo tienen un arroz blanco de hecho y así quedó mi pescado escabeche con un camarón esto es una nueva versión mía tengo listas de labores está de hecho de verdad que sí así que yo voy a servir con este lado y lo vas a otro pequeñito pero esto lo hacen un vídeo para que lo tengan como lo hice bueno mis amores por aquí tengo como pueden ver los camaron citón la cebollita el pescado del arrocito blanco esto es en un escabeche verdad de pescado tiene pimientito rojo cebollita los camarones mire qué rico se ve ese pescadito por ahí con los camaron citó este es el de mi esposo el mío pues ya está yo me quedé todo esto por aquí y está súper delicioso le voy a estar haciendo esta receta en mi próximo vídeo así que no lo vamos a comer esto con unos toncitos bien rico bien sabroso y una salsita de mayo que yo así que yo me lo bendiga si eres nuevo suscríbete comente y comparte en los camarones que es rico ahí todo de hecho de verdad que sí así que hoy no tengo luz estamos afuera comiendo entonces mi esposo puede dar un reto por aquí pero este este es la forma afuera comer pues no tenemos luz adentro se fue la luz desde las 12 del día pero si no ha llegado así que si nos vemos y aquí tengo los ingredientes para nuestros ricos pescado un camarón de escabeche antes de opinar grasite tengo ajo cebolla pimiento verde hojas de laurel tengo pimienta en grano pero aquí tengo pescado aquí tengo cuatro pedazos de pescado y por aquí tengo lo que es camarones en un paquete de pequeños de camarones esto ya están limpios y saladitos ok le puse sal a mi pescado lo primero que vamos a hacer es que vamos a freír nuestro pescado mientras nuestro pescado se fríe vamos a hacer la salsa para el escabeche ya todos sabemos escabeche pero en esta ocasión le vamos a poner pimiento verde y camarón así que este pescado va unido al camarón y va a ser un escabeche vamos a hacer un arrocito yo lo iba a hacer fíjese con unos camarón con unos plátanos verdes pero no había están muy pequeñitos y compraron plátanos maduros lo voy a enseñar de mis amores estos plátanos que miren estos y son plátanos miren estos grandísimos estos plátanos miren este miren esto esto es olvídese plátano y su madre y compramos dos aguacatitos pero compré esto por aquí porque me dolía como las rodillas se vuelve a que yo me lastima las rodillas cuando estaba en en colorado y compré estos dos aguacatitos ay miren lo que conseguí estos dulces son como se acuerdan estos son caramelos se acuerdan las vaquitas que le llamaban pues miren este es de este con chocolate y caramelos así que vamos a lo que que me compro mi marido miren estos tres aguacates así de grande por cinco sedes que viene siendo no sé como algunos como algún dólar más o menos como un dólar tres aguacates tres mangos así de grande por un dólar y ya tengo miren otra matita más ahí miren yo estoy llenando esta casa de palos de aguacate nos vemos mis amores vamos a hacer nuestra receta porque vamos a picar nuestra cebolla y recuerden a mí por lo menos a mí personalmente me gusta la cebolla que quede bastante grandecita no me gusta finita la cebolla porque cuando se cocina me gusta sentir la cebolla cuando está en el escabeche me fascina entonces esta cebolla si hay que lavarla porque tiene eso ahí lo vamos a lavar la vamos nuestra cebolla y vamos a picar nuestra cebolla en pedazos grandes yo lo quiero en pedazos grandes este es el ejercicio está en nuevos por eso lo corto y después ahí está aquí tengo la cebolla ya cortada y vamos ya tenemos el pimiento lavado y lo que vamos a hacer vamos a sacar un pedazo no lo vamos a completos vamos a quitar de la parte de lo que es la la semilla no me lo vamos a lavar y lo cortamos en un juliño entonces lo tenemos ahí cortado vamos a coger y voy ya tengo el sartén hoy cae el sartén que ya está ready para freír el pescado ok ahí tengo los voy a cortar a la mitad los ajos y como este está grande también déjeme decirle como este está grande lo vamos a cortarlo también aquí entonces ahí está a mi me gusta mucho el ajo que lo tiene sabor bien rico y yo voy a llevar a freír mi pescado ok ahí está jose yo le doy el pescado vamos por aquí vamos a llevar mi pescado a freír vamos a freír el pescado recoliendo y ahora me voy a poner cuatro pedazos de pescado ahí está y aquí voy a poner más o menos una taza de aceite ok más o menos a la medida más o menos a la medida y yo a estos vasos de aceite le voy a poner lo que son los ajos primero que nada me voy a echar los ajos las hojas de laurel y la pimienta ok después me voy a echar lo que es después me voy a echar lo que es el vinagre pero primeramente yo voy a poner el ajo para que el aceite vaya corriendo más o menos el gusto y le vamos a echar más o menos esta cantidad ahí vamos a tirar ahí y vamos a ponerle también nuestro nuestro pimiento nuestra cebolla y ahora le vamos a poner la media gaza de vinagre y yo lo pongo hasta que le voy a coger como con esta medida más o menos ahí esto lo vamos a bajar en suela lo vamos a poner con nuestro palito y vamos a ir meñendo vamos a dejar que suelten los sabores de los pimientos, de las cebollas, del ajo y esto va a quedar los pescados de todo recuerden que ya su pescado está sazonado algunas veces yo le estoy bien honesta a mi estilo yo le digo quizás una gente no lo haga así porque yo siempre le enseño a mi estilo para que el aceite esté en un sabor diferente yo le echo lo que es un consomé de camarón cuando lo hago con pescado y camarón ok así que yo le voy a poner un consomé de camarón a esto para que suelte ese saborcito y quede bien delicioso entonces el pescado por aquí ya tengo el pescado por aquí y lo vamos a ir meñendo recuerden recuerden el el camarón lo vamos a dejar crudo porque ahí está el camarón lo vamos a dejar crudo para que se cocine juntamente cuando ya el pescado esté bien fuerte el pescado esté que freilo bien voy a ponerle ahora lo que es el consomé de camarón ok yo tengo un consomé de camarón como pueden observar y yo lo voy a romper y se lo voy a echar aquí mucha gente dirá ay no porque a él esto no se le echa bueno yo le digo esto es a mi estilo ok ahí está mi esposo peleando yo le digo esto es a mi estilo si usted lo quiere no se lo ponga pero yo se lo estoy enseñando a la forma que yo lo hago en mi casa y usted pruebe que el vinagre esté suficiente el sabor de vinagre y vamos a probarlo ah una me dijo ay que rico una me dijo ay que tú por poco coges esa cucina que está en la boca yo le voy a hacer un video ahí para ustedes eh la gente es muy rápida que pues yo estoy en mi casa y y la persona que me critica a mí que si yo me meto la cucina en la boca bueno esta es mi casa y si usted no ha ido a un restaurante a ver las cosas que pasan en un restaurante no come en los restaurantes que yo trabajo en dos restaurantes he trabajado yo y le puedo ver que la cosa que tengo de los restaurantes ok así que vamos a prever bien el pescado y lo vamos a poner aquí y mientras tanto yo voy a poner mis camarones aquí voy a poner mis camarones para que mis camarones se vayan cociendo ahí están vamos a leñar mis camarones por aquí así esto va a quedar bien delicioso y si fuera con unos tostones miren lo hacen de hecho pero por él le digo no había tostones ok así que mis amores esto está a fuego bajo yo encima voy a poner mi pescado lo tapamos lo dejamos cinco minutos de cocción porque el camarón no cuesta mucho tiempo porque el camarón no cuesta mucho tiempo porque el camarón se cocina rápido ya cuando cambie de color es porque ya está ready así que ya empezamos yo lo voy a hacer un poquito al fuego está muy lento ahí está así que regresamos cuando vaya todo el pescado ok ok mi amor que el pescado está frito lo vamos a a pasar a la otra donde están los camarones aquí estoy sacando con un palito vamos a escudirlo aquí vamos a ponerlo aquí miren con esto es un un cabello de pescado con camarones y esto pues era lo hacía en alguna miren esto ahí está 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 que delicia mi amor vamos a poner el pescado debajo yo lo voy a apagar porque con el caliente ya el gusto ya lo apague así que vamos a moverlo para que coja el vinagre y el aceite está por la pescado ok mis amores ya vieron entonces ahora vamos a coger que el pescado quede en el aceite ok para que se impregne de este aceite también vamos a mover esto por aquí bueno pero tú no usas no vas a decir ay bueno pero tú no usas nada para aguantar no miren los ojitos están ahí vamos a poner los camarones aquí y vamos a poner esto por aquí está bien creepy este pescadito yo aquí como no venden habichuelas o sea que venden habichuelas yo soy un pescado frito estilo boricua con unas habichuelas guisetas como hacía mi tío que en paz descansé que esa era su comida preferida él decía un buen arrocito con habichuelas y un pescado frito arroz blanco con habichuelas quizás sea lo mejor miren mis amores así queda mi escabeche de pescado con camarones miren que delicia que es rico voy a probar un camaroncito puedo pero me dice yvon me lo voy a coger con la mano mmm un guau al pan delicioso de verdad que sí así que yo lo voy a dejar ahí ya está eso espera que se frene porque cuando está frío que coge todo ese gustito del vinagre y que queda del chobo así que nos vemos mis amores y regresamos bye bye bueno mis amores por aquí están viendo que yo estoy tocando unos fideos porque voy a hacer para mí escabeche de camarón con pescado un arroz con fideos ok ahí está ya lo cortamos yo tengo el arroz por aquí vamos a ver por aquí yo tengo el arroz lo puse aquí vamos a ponerlo un poquito más para acá ya puse un arrocito por aquí entonces voy a sacar un poquito de agua este arroz es el arroz que compramos hoy pero nosotros compramos cuando se acaba pues compramos el grande lo que voy a hacer es que voy a sacar un poco de agua porque este arroz por lo regular vamos a sacarle por ahí por lo regular este arroz oíganle a Vicky ella a la vez que huele comida ella dice espérate están cocinando hay que hacer mis pies este arroz con poquita de agua se cocina rápido ok voy a ponerle por aquí los fideos que ya están tostaditos y los hago así de este colorcito para que se vea en el arroz miren esta este es un arroz un arroz con fideos y le vamos a poner un poquito de aceite y solamente le vamos a poner un consomé de pollo ok por aquí yo tengo mi consomé de pollo como pueden ver lo vamos a esbarar y vamos a echárselo por aquí esto es todo le ponemos el aceite meneamos nuevamente bueno ya le falta un poquito recuerde usted va a hacer el arroz la forma que usted lo hace le echa la cantidad de agua casi siempre son dos tazas de arroz y una de y dos tazas de agua le echan cuatro tazas de agua pero yo cocino el arroz diferente ok aquí lo voy a dejar y regresamos ahorita cuando ya usted va a secar lo tapamos lo meneamos lo tapamos y lo dejamos 20 minutos de cocción sin menearlo ok mis amores por aquí yo hice el arroz que le dije con fideos miren como quedó lo adorné con un tomatito cherry unos tostones que le había dicho el aguacatito y por aquí tengo mi pescadito miren esto con el otro que yo le voy a poner en el vídeo yo le había puesto pimientos morrones a este pimiento rojo a este no le puse pimiento rojo simplemente ahí le vamos a poner dos pedacitos de pescado y le vamos a poner unos camaroncitos por aquí encima con la cebollita miren esto hay un poquito de de la vinagreta por aquí ahí está mira dígame si eso no se ve de hecho vamos a poner una cabaloncita Mr. Kerlin por aquí encima que se vea bien bien chulisná ahí está miren eso mis amores este es el plato de Mr. Kerlin de hoy escabeche de marisco escabeche de pescado y camarón así que viene el día de los padres el 21 se celebra el día de los padres de junio así que para esos padres boricua en toda américa estados unidos felicidades los amo mis bendiciones así que le vamos a estar haciendo un video si usted quiere mandar su foto pues mire si no pues ya usted sabe vamos a ver lo que dice Mr. Kerlin de este rico rico rica rica cena bueno mis amores por aquí tenemos a Mr. Kerlin deleitando esta rica cena que Dios ha puesto en nuestra mesa hoy yo voy a orar I'm gonna pray today yo le voy a dar gracias a Dios me la pongo la oportunidad y le voy a decir algo mi esposo me estaba diciendo a mí me pusieron un mensaje en el whatsapp y quiero decir esto de que por favor no estuviera poniendo platos de comida que eso era muy desagradable porque mucha gente está pasando hambre yo creo que ustedes entiendan una cosa este es un canal de comida of course pues vamos a poner la comida vamos a presentar lo que yo estoy haciendo este es un trabajo este es como cuando el que vende prendas pues ponen los collares el que vende Avon ponen las cremas de Avon no es nada nada que uno esté haciendo realmente con malicia así que yo creo que este no mis suscriptores esto es para otra gente que realmente pues la cámara they change the light I don't know why they change they change to to bright bueno bueno me despido así que nos vemos y hasta la próxima bye bye y